Nos encontramos hoy en el Design Hub Barcelona. Es un edificio que se llama Museo del Design en la Plaza de las Glorias de Barcelona, que aglutina los museos del design de Cataluña. Básicamente es un edificio compuesto de cuatro plantas. Estamos en la segunda planta, que es la que he podido proyectar y diseñar durante un año y medio. Básicamente un año de proyecto y seis meses de construcción. El trabajo en un museo siempre es complicado. El diseñador, ¿qué hace? Obviamente organiza métricamente el espacio. Selecciona materiales, selecciona recorridos, se ocupa que todo sea construible. Es como un cartógrafo, ¿sabes un cartógrafo? Un cartógrafo es aquella persona que dimensiona y ordena y pone límites a un espacio, que es cuando descubrías un continente. Pues imagínate ahora descubrir un museo con 70.000 piezas que tiene el museo y seleccionar 1.400, que son las que hay expuestas. Claro, tienes un trabajo de dimensionar, poner límites y darle al conjunto una armonía. En el museo nos encontramos con una serie de piezas históricas de gran tamaño, un carruaje de cuatro ruedas, siglo XVIII, o unas piezas de mobiliario realmente pesadas. Para no disponerlas sobre tarimas, de cualquier estado o directamente sobre el suelo, decidimos utilizar un compacto de alta resistencia, que es un Compact Mel Plus de Finza. Esto no me permite colocar las piezas, removerlas, trasladarlas sin temor a rayadas. Utilizamos el grueso de 8 milímetros, que es el grueso que nos obligaban por un tema de ignífugo, y es una lámina que parece realmente que esté aplacada, pero realmente lo que tiene es el canto directo del material. Tiene apenas una pátina de cera de lujo, que es una cosa que ponemos, que el carpintero me enseñó directamente, que es cómo aplacar el canto sin placa, que es sencillamente dándole ni pintura, solo una pequeña parte de betún. Hay unas colecciones singulares, que son unas piezas de escritorio, que están puestas sobre unos pódiums. Estos pódiums también utilizamos el Compact Mel, en lugar del gris GU, utilizamos el gris porriño, que es un gris claro, que es un color que me permite combinar los policromados, los plateados, los bronces, los negros, los claros, los oscuros, porque es un color que nos va muy bien con todas estas combinaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!